Haberte conocido a ti es lo mejor que ha pasado Aunque todos me digan cursi Pero que importa si se funciona contigo Un 10 de calificación para los que nos presentaron Mi oportunidad eres tú, te amo, te amo Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no en la talla de cintura Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para te diré te amo Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no en la talla de cintura Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para te diré te amo Ternura en mis brazos Ternura en mis brazos